Ella me dice que le llega a la casa en la noche Que ella quiere janguear y es que tiene frío una botella de arroz Una fantasía sexual, ¿quieres conmigo, bebé? ¿Qué me quieres comer? ¿Qué me quieres comer? Una fantasía sexual, ¿quieres conmigo, bebé? Se pone bien caliente cada vez que me fake Me habla cada vez que siente deseo Dice que toda noche ella piensa en eso Cuando va a tenerme, que no puede contenerse Quiere portarse indecente Es que me dañó la mente, foto al privado bien caliente Ya vi que andas loca, estás demente Haciendo videollamada pa' que la mire Voy manejando por la quinta 120 Y es que me daña la mente, foto al privado bien caliente Ya vi que andas loca, estás demente Haciendo videollamada pa' que la mire Voy manejando por la quinta 120 Una fantasía sexual, ¿quieres conmigo, bebé? ¿Qué me quieres comer? ¿Qué me quieres comer? Una fantasía sexual, ¿quieres conmigo, bebé? Se pone bien caliente cada vez que me fake Lo que prefieres de mí, ¿cómo te hago sentir? Ella se viene encima de mí Que la haga mía todos los días, hago que se le ve Oye, me quieres por ser un distinto ¿Qué me quieres comer, bebé? Que me quieres comer, ¿qué me quieres comer? Una fantasía sexual, ¿quieres conmigo, bebé? Se pone bien caliente cada vez que me fake Y yo soy danero, danero en el mic Fresh Oye, Shari Llegao Intonid Melody Romo De Quiel De Quiel De que era, de que era.